Nos acercamos ahora a esta Artajona, donde ayer se presentó a vecinos y vecinas de la localidad los presupuestos participativos. El Ayuntamiento destinará a esta iniciativa 22.000 euros. Los artajoneses tienen hasta el 10 de mayo para decidir en qué proyectos deberá invertir el Ayuntamiento y presentar sus propuestas. A partir de esa fecha, una mesa técnica evaluará los proyectos y aquellos que obtengan más de 12 puntos podrán ser votados por cualquier persona mayor de 16 años empadronada y con casa abierta en Artajona. Pueden proponer y también votar todos aquellos vecinos empadronados mayores de 16 años y todos los que tengan casa abierta. Las propuestas deberán contar con unos criterios básicos, como ser legales, ser competencia del Ayuntamiento, sostenibles y no excluyentes. Luego las propuestas deben ser filtradas por una comisión técnica formada por el arquitecto, la secretaria y una trabajadora social. En esa comisión se visará cada propuesta para que sea legal, sea de nuestra competencia, que no dependa, por ejemplo, de medio ambiente o de cualquier otra consejería o de otro pueblo, que no rebase la cifra de los 22.000 euros y va incluido, que sea viable, que no comprometa en los presupuestos futuros, que sea respetuosa con el medio ambiente, que no suponga exclusión o desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El proyecto más votado se llevará a pleno para su votación definitiva y en caso de que no llegue a los 22.000 euros se abrirá otro proceso para realizar más proyectos. Desde el Ayuntamiento se pretende que los vecinos se impliquen desde el principio en esta iniciativa. Tampoco sabemos el escenario final, ¿no? Puede suceder que salga una propuesta que tenga tanta cuantía que deje poco margen para las siguientes. Entonces, si ese margen supera los 5.000 y deja fuera la segunda y la tercera, por ejemplo, se abriría otro nuevo proceso. Gracias. 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 Un centenar de alumnas de la Escuela de Danza Aneira La de Tafalla bailaron el pasado sábado en la Plaza de Navarra para celebrar el Día Internacional de la Danza. Ante la atenta mirada de los cientos de personas, las bailarinas danzaron diferentes coreografías clásicas y modernas aprendidas durante el curso. Todas, mayores, medianas y pequeñas, demostraron que el ballet clásico, mediante la coordinación estética de movimientos corporales, expresa sentimientos a través de gestos delicados y armoniosos. El Día de la Danza se conmemora el 29 de abril en Tafalla desde hace nueve años.